hola amigos bienvenidos nuevamente al canal que rico que me acompañan porque en el día de hoy quiero invitarlos a que decoremos juntos la cocina aquí les traigo ideas para que la decoren así es de que no se olvide ver el vídeo hasta el final regalarme un like si eres nuevo suscribirte y también te invito a mi canal familiar Sandy y Percho Vlogs vamos a comenzar bueno a mí me gusta empezar por la parte del refrigerador y allí voy a poner esta maceta de color blanco con un arbusto que este es artificial en color verde porque quiero que me le dé vida ahí a ese espacio que es muy blanco por acá por un lado de la estufa voy a poner esta bandeja de mármol redonda que tiene el borde en color dorado y sobre ella pondré esta tetera eléctrica esta es de la tienda Walmart es súper económica creo que como 15 o 16 dólares pero es muy funcional en la parte de enfrente pondré este soporte que es para poner los cucharones cuando uno está cocinando y así no ensuciar tanto la cocina enseguida vamos a hacer rápidamente una decoración para esa esquinita y usaré las cucharas de palo yo les he mostrado una idea parecida anteriormente pero ahora voy a usar estas pinturas acrílicas no tengo el color exacto pero quiero un fucsia así que mezclé un rosadito con un rojo para que me le diera el tono que yo quería y lo que voy a hacer es pintarlas de la parte de arriba por delante y por detrás y un poquitito ahí en la parte del palito pero si tú quieres puedes usar masking tape para que no te vayas a pasar si tienes buen pulso lo puedes hacer está súper fácil pero eso sí recuerda que estos son solamente cositas decorativas no se pueden usar para cocinar la terminación de esta pintura es un poco opaca y mira ya después de secas quedaron así entonces voy a ponerlas en un vasito que también lo había pintado de color blanco para ahora sí ponerlo ahí sobre la bandeja junto a la tetera ahora entonces voy a poner también unas toallitas estas son toallitas que me encantan son ya viejitas ya las tenía pero me encanta mucho el versículo que tiene ahí porque dice que todo lo que hagamos lo hagamos con amor y 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 ahora vamos a continuar por este lado de la cocina y para eso vamos a hacer otra decoración yo conseguí esta repisa pequeñita lo más de linda es en madera y en metal la compré en home goods por $19.99 me encanta esta forma así rústica muy linda pero la voy a hacer diferente así que la voy a desarmar esto tiene unos tornillitos en la parte de abajo está súper fácil para poderlos quitar yo he visto unas repisitas como las que yo quiero pero cuestan $100 o $120 y esta me va a costar menos de $30 entonces la voy a pintar con esta pintura en color dorado metálico le voy a pintar toda esta parte de metal que es de color negro le pasé dos capitas esperando como 30 minutos entre capa y capa esto se seca súper rápido entonces también conseguí este papel que es un papel contact este lo pedí por amazon tiene la terminación de mármol y lo que vamos a hacer es medir la tabla voy a cortar dos pedazos uno exactamente del tamaño de la tabla o más pequeño también cortaré uno un poco más grande que la tabla y otros pequeñitos que son los que voy a poner en las esquinas más que nada le voy a poner esto para que se proteja y también para cuando esté forrando la tabla no se vaya a ver los cortes ni nada de eso entonces ahora sí le voy a poner el papel que es más grande le dejé como unos dos centímetros a cada lado y lo bueno de este papel es que lo puedes quitar y volver a poner para quitarle todas las burbujas es súper fácil de manejarlo y ya lo pegué a los lados y para las esquinas es bien fácil solamente pega las dos partecitas de los lados y le cortas derecho y después en ángulo y te va a quedar perfecto eso le haces a todas las cuatro esquinas por eso era que pusimos el papel otro por debajo para que así no se fuera a ver como la madera ni nada de eso pero está súper fácil de usar este papel y vienen en diferentes terminaciones si quieres con otros diseños también por último voy a poner entonces el otro papel que cortamos casi del mismo tamaño de la madera y lo voy a poner ahí para que tape bien lo otro y quede muy bonita la terminación bien bonito, bien profesional ya por último le abrí los huequitos para saber dónde iban los tornillos y eso mismo le hice al otro ahora sí, ya una vez seco la parte esta del soporte entonces voy a poner la madera de arriba atornillarla y también poner la madera de abajo me encanta esta idea porque esto es reversible si yo quiero otra vez pintar el soporte de café para quedar café y quitarle el papel no va a dañar la madera puedo dejarlo otra vez como estaba y mira cómo quedó esto de precioso y de elegante conseguí también esta jarrita en Homewoods y me encantó porque tiene como cuatro aperturas y esto es un soporte para poner los cucharones entonces yo voy a poner estos cubiertos, los cuchillos y tenedores a un lado y al otro lado voy a poner unas cucharas y también unas cucharillas que son para revolver el café o si no para algún postre este lo pondré en la parte de arriba y a un ladito voy a poner esta jarrita que en esta está el azúcar pero me quería asegurar de que cuando abriera la parte aquí de los platos no fuera a estorbar también voy a poner en la parte de abajo este otro soporte que allí trae tres jarritas para poner ahí en esta primera puse sal y malaya en la segunda puse un poquitito más de azúcar y en la última no hay nada pero la voy a poner ahí también porque se ve bonita decorativa por último voy a poner la mantequillera también ahí a un lado en la esquina pondré esta bandeja rectangular también es una bandeja de cocina de mármol y el bordecito es de madera y allí voy a poner dos tazas blancas con el borde de color dorado también pondré un jarrón con estas flores que estoy decorando de color fucsia me encanta este color y a un ladito voy a poner estos platitos mira que lindos están son unos platitos que conseguí en el Dollar City en Colombia para poner salsas o poner la mayonesa para cuando uno va a comer tener todas las salsas ahí al lado derecho pondré la cafetera yo tengo una cafetera de color blanco esta la compramos en Target pero ya hace como tres años es de la marca Kürig y le pondré su jarrita que esta viene aparte de la cafetera ahora quiero enseñarles esto yo ya se los compartí anteriormente en otro video pero cuando ustedes tengan decoraciones así viejitas así que no les guste solamente tienen que pintarla para que le des otro look y le des una nueva oportunidad lo pueden dejar todo de color blanco pero quise ponerle en la parte de las hojas un poquito de pegamento con estas hojitas metálicas en color dorado para que le diera un poquitito más de elegancia y se viera bien bonito bien moderno y vean amigos el resultado final se ve súper lindo entonces este lo quiero para poner allí el café nosotros usamos este de la marca Donald Shop regular y son unas capsulitas que las puede uno poner ahí en la cafetera si tú le hundes una vez queda pues el café un poquito más fuerte pero si lo haces dos veces queda el café como un tintico colombiano como decimos nosotros un café más clarito yo siempre mantengo este soporte para las esponjas ahí a un ladito del lavaplatos pero por casualidad encontré estas esponjitas en color rojo y fucsia entonces voy a poner esta de color fucsia para que me salga aquí con la decoración por aquí en la cocina yo tengo un rinconcito donde está esta banca y allí voy a poner un cojín de color blanco y también conseguí en la compañía Shein esta funda mira qué precioso color tiene un diseño súper lindo es 100% poliéster tiene la cremallera escondida y es un cojín pequeñito pero está súper lindo para que me le dé el color y la tonalidad que estoy usando para la decoración para el lado de las repisas en esta de acá abajo voy a poner una bandeja en forma de hoja en color dorado esta ya la tenía hace tiempo la compré creo que fue en Burlington y allí voy a poner las frutas aquí en casa siempre se come mucho el aguacate también manzana peras también usamos mucho los limones ahora vamos a hacer una decoración rápida y voy a usar estas tablas de cocina de cortar pero estas son solamente decorativas voy a ponerles el masking tape no sé si ustedes han visto algunas son como de madera y mármol la mitad o a veces las pintan y tienen como rayitas lo más de lindos entonces yo voy a cubrir la tablita para poderla pintar con pintura en aerosol y así me le dé la tonalidad blanca pero a la vez que se vea la madera estas son ideas súper fáciles sencillas pero sobre todo económicas que las puedes hacer bien rápido y sobre todo que les das oportunidad a otras cosas viejitas y le das un look diferente a la cocina estas las pondré en la repisa de arriba y también pondré tres libros uno en color gris, blanco y otro fucsia con una planta continuamos la decoración en las repisas en la primera voy a poner este cuadro que tiene también los tonos en color fucsia y pondré un candelabro en color dorado con una vela en color fucsia a un lado en la otra repisa voy a poner un jarrón que es todo hecho como de mosaico de espejitos pero en forma de hojas y también voy a poner dos libros en color dorado y sobre los libros pondré un jarrón con las mismas flores que había puesto en la cocina de color fucsia ya por último vamos a decorar el comedor este es un comedor de diario donde yo tengo un lazy susan o una bandeja giratoria y allí voy a poner una bandeja redonda de espejo que tiene el borde en color metálico dorado la decoración va a ser súper sencilla porque es un comedor de diario así que usaré esta jarrita para poner unas galletitas, unos biscotis y no voy a poner así como tanta decoración pues alta porque aquí lo usamos diariamente también pondré otra jarrita con unos dulcecitos que son de rice crispy y chocolate pondré este soporte para las servilletas y enfrente voy a poner la sal y la pimienta estas son unas jarritas chiquititas en forma de piña por último ahí a un ladito vamos a poner unos portavasos en forma cuadrada y son de color blanco bueno amigos espero que te haya gustado mucho el vídeo con las ideas recuerda regalarme un like antes de irte compartir el vídeo en tus redes sociales para que así nos animemos más a decorar así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!